México está necesitado más que nunca de una mejora en materia de seguridad, un hecho que ha provocado que las propuestas que forman parte del plan de gobierno de los candidatos para resolver este problema cobren especial importancia. Durante el 2017 se registraron en el país los índices de violencia más elevados de los que se tiene registro, lo que deja en evidencia que la estrategia implementada por el gobierno actual para tratar de revertir lo que inició Felipe Calderón en 2006 con la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Independientemente del candidato que gane las elecciones del próximo 1 de julio y de las propuestas que haya hecho a lo largo de las campañas en materia de seguridad o del partido al que pertenezcan, hay una serie de acciones urgentes que se deben implementar para revertir esta crisis por la que atraviesa el país. Entre los temas que se deben tratar con urgencia y que además varios de los candidatos comparten, se encuentra la separación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!